Hoy dibujaremos a la princesa Besas Lugi, empezaremos con la princesa, empezamos delineando con el portaminas, pintamos el rostro y pintamos el cabello de amarillo. Comenta cuál es tu personaje favorito de Mario y qué otro personaje te gustaría que dibuje, damos detalles en la mano. Ahora seguimos con Lugi, pintamos la cara y sombreamos el bigote, delineamos con el portaminas sobre líneas, pintamos la ropa. Si llegaste hasta aquí dale like. Últimos detalles en los guantes, like, suscríbete y comparte para más dibujo. ¡Suscríbete y activa la campanita!